La afirmación de que Jorge Glass es un secuestrado político y que existe una persecución contra la RC5 ha generado una nueva ola de preocupación en Ecuador. La denuncia de Viviana Veloz sobre la imposibilidad de que los abogados de Glass lo visiten aumenta la tensión en torno a la situación, planteando serias dudas sobre el respeto a sus derechos y el debido proceso. Además, la declaración de Veloz respecto a la solicitud de Avias Corpus presentada en Guayaquil, que aparentemente no fue impulsada por la defensa de Glass, sugiere un posible manejo político del caso por parte del gobierno, lo que alimenta aún más las críticas y la incertidumbre. Terrible. El Ecuador cada vez en manos de la oligarquía criolla y eso sí es bastante feo. Vamos a mirar. Lo hemos dicho, la situación de Jorge Glass. Primero que hay violación a los derechos humanos, que se olvidaron también que el asilo es un derecho humano, de acuerdo a lo que establece el artículo 22, numeral 7 de la Convención de los Derechos Humanos. Incluso hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expedida el 30 de mayo del 2018, en los que se habla que incluso cuando se le otorga un asilo a un perseguido político, el Estado está obligado a conceder este salvoconducto para precautelar tanto su seguridad, su vida, su libertad y su integridad, que fue llevado de la Embajada de forma ilegal, arbitraria, que Jorge Glass es un secuestrado político y que se demuestra una vez más que hay una persecución a la Revolución Ciudadana y que siempre quieren tener como moneda de presión al ex vicepresidente Jorge Glass. De hecho, sus abogados no han podido todavía tener contacto desde este secuestro que realizaron en la Embajada de México hasta el día de hoy, ni sus abogados, ni sus hijos, ni sus familiares más cercanos han podido acceder a verlo, a conversar y establecer también la estrategia de su defensa, incluso una solicitud de habeas corpus que presentaron en la ciudad de Guayaquil. Quiero también decirle hoy al país que esa solicitud no nace de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass y denunciamos que esto puede ser una acción también del gobierno sobre la base de legulelladas y argucias jurídicas para evitar que él pueda presentar otra acción constitucional de habeas corpus por parte de su defensa técnica. Lo que han presentado en la ciudad de Guayaquil no es por parte de sus abogados, eso también para que le quede claro en este momento al país y puedan estar evidenciando todas estas acciones que quiere realizar el gobierno con la finalidad de seguir teniendo bajo este secuestro al ex vicepresidente Jorge Glass. Estos acontecimientos refuerzan la percepción de que Jorge Glass está siendo utilizado como moneda de presión política, lo que agrava la situación y genera un llamado de atención a las autoridades para que garanticen sus derechos fundamentales. La falta de transparencia en torno a su detención y la negativa a permitir el acceso de sus abogados plantean serias interrogantes sobre el Estado de Derecho en Ecuador y la protección de los derechos humanos en el país. Veamos qué va a pasar en el transcurso de estos días porque la situación Ecuador se está poniendo cada vez más grave. El tema ya pasa precisamente de lo normal a lo que nosotros llamaríamos como un lawfare o una persecución jurídica utilizando precisamente a la justicia para encarcelar a un hombre que ha trabajado muchísimo por este Ecuador. Vamos a ver qué pasa. De todos modos tenemos que estar pendientes. No se olvide, suscríbase, active la campanilla. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.